Hola familia, vamos para París. Bueno, la tenemos a las 6 y media de la mañana, nos quiero mucho. Vamos a Francia con mi bebé hermosita. Ya está haciendo un frío con un verbo de copa. Let's go. París. Estamos en el metro, tienen estos protectores. Estamos tratando de descifrar estos términos. La distancia porque no sabemos nuestro camioneta. Estamos buscando. Primera experiencia en el metro con Dani. Y el olor. Es muy bonito, muy arroso. Estamos súper emocionados porque acabamos de ver las cosas. Es increíble. Es increíble lo que tengo aquí. Es impresionante. Gigantesco. Una belleza, familia. Mientras tanto, en París. Un Ferrari. Dos Ferraris ahí va, ¿no? Dos Ferraris allá. Y... Un Lamborghini. Y en París. Un Lamborghini. Un Lamborghini. Un Lamborghini. Y en París. Y en París. Gracias por ver el video.